Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, de vosotros somos José PES4EVER, comentando chavales, ya ha salido el trailer del nuevo juego de fútbol, lo hemos visto en directo, en el directo que hemos hecho hablando de la Gamescom De momento, lo que se ve, lo poco que se ve, me gusta, sobre todo gráficamente, esperemos que esos gráficos sean in-game y no sean en lo que es cinemática Pero bueno, ya veremos, ya irán, dicen, cegando más información paso a paso, ojo, antes de nada, antes de comenzar, mañana, trailer de eFootball, vale, atentos al canal, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos Aquí tenemos el trailer, ojo, hecho con un Real Engine, hecho con el motor gráfico de baloncilla, ahí vemos la iluminación del estadio, la camiseta, ahí vemos como se, lo del cordón, como se ve la gráfica Ahora no sabemos si esto es cinemática o será algo, ahí vemos los operarios trabajando en el campo, como se va llenando el campo Si eso es gráficamente, luce free to play, ojo, igual que eFootball, próximamente Lo volvemos a ver, eh Lo volvemos a ver Unreal Engine Unreal Engine ¿Cómo luce la iluminación del estadio, eh? Miren como, me imagino que aquí tiene pinta de ser cinemática No quiero decir nada, pero veamos el huesca ¿Cómo se ve, tío? ¿Cómo se ve? ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo se ve? El césar Ojo que tiene el estadio licenciado en el huesca, eh Hay licencia por medio ¿Ha venido para competir con PES y con FIFA? No lo sé Ahora lo veremos Pues ya, aquí estamos en el estudio de nuestro amigo Caponi El que está teniendo información bastante del nuevo juego de fútbol ¿Vale? Es un nuevo juego de fútbol, free to play, una tercera opción Vemos algunas imágenes sacadas de la página web Brutal Lo que luce Tiene buena pinta el Unreal Engine La textura de las camisetas El túnel de vestuario del huesca y un aero Como la iluminación de noche Tiene buena pinta, la verdad Tiene muy buena pinta Dejadme en el comentario que opináis al respecto UFL Cuenta con la licencia del Huesca Y el estadio olímpico de Londres ¿Vale? El título del nuevo juego de fútbol Está disponible para las principales consolas de lanzamiento Se dirá próximamente UFL Los jugadores podrán crear su propio club Ojo con esto UFL Los jugadores podrán crear su propio club Compuesto por más de 5.000 jugadores con licencias Ojo Y podrás competir con otros jugadores por todo el mundo Ojea Online Esto tiene pinta de ser un juego online Que saquen más para adelante algún DLC offline Estilo Konami No lo sé Pero tiene pinta de ir enfocado al online Seguimos Strieker Es una asociación Se ha asociado Strieker Inks Que es la marca La industria No, la La desarrolladora Se ha asociado con FitPro FitPro es lo que lleva la licencia de los jugadores El mayor representante del mundo La organización Con más de 65.000 futbolistas profesionales Así como Insta Empresa que analiza los rendimientos deportivos De cada futbolista El juego lleva en desarrollo desde 2016 El juego estará disponible de forma gratuita Agregará regularmente funciones y actualizaciones O sea, DLCs Sin pago obligatorio O sea, como Konami A lo mejor dice Hay un DLC Yo qué sé De la liga tal Te lo quieres bajar Vale tanto dinero O algunos gratuitos Ya veremos El juego está diseñado para hacer Una experiencia con huevo limpio No Play to Win Vale Perfecto Esto por ahí Y vemos algunas imágenes de nuestro amigo Mateus Que ha subido Esta ya la hemos visto La noche Vale Y mira como luce el estadio desde arriba Licencia del estadio del WESCAN Y nocturna Chavales Este juego estará disponible para Playstation 5 Playstation 4 X-Dot One Y Xbox Series X Series S No para PC de momento Vale Chavales Espero que haya gustado el vídeo del día de hoy Así es el nuevo juego de fútbol Bueno, así es lo poco que nos han mostrado Dice que próximamente Estarán mostrando Dirán la fecha de lanzamiento Y mostrarán modos de juego Como es Y como es el gameplay Estaremos atentos Lo subiremos al canal Lo traeremos aquí Dejadme en los comentarios Según la respuesta que tenga este vídeo Así le daremos cancha A el UFL En el canal Así que amigos Suscribete al canal Rebíndale Y mañana Trailer de eFootball Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!